La tristeza puede ser un sentimiento difícil de enfrentar, pero hay varias técnicas que puedes probar para ayudar a calmarla tanto desde la perspectiva psicológica como espiritual. Aquí hay algunos consejos basados en la psicología y en enfoques más holísticos. 1. Reconoce y acepta tus emociones. Es importante permitirte sentir la tristeza y no reprimirla. 2. Reconoce que es una emoción válida y reconecta contigo mismo, a para entender qué te está afectando. 2. Busca apoyo. No tengas miedo de buscar ayuda de amigos, familiares o profesionales de la salud mental. Compartir tus sentimientos puede ayudar a aliviar la tristeza y brindarte una perspectiva externa. 3. Cuida de ti mismo, a. Durante períodos de tristeza, es vital cuidar de tu bienestar físico y emocional. Come saludablemente, haz ejercicio regularmente y duerme lo suficiente. Además, encuentra actividades que disfrutes y que te hagan sentir bien. 4. Practica la gratitud. Aunque estés pasando por un momento difícil, enfocarte en las cosas por las que estás agradecido, a. Puede ayudar a cambiar tu perspectiva y promover emociones más positivas. En cuanto a un enfoque más espiritual o relacionado con el universo, Algunas personas encuentran consuelo en las siguientes prácticas. 1. Meditación y Mindfulness. La práctica de la meditación y el Mindfulness pueden ayudarte a calmar la mente y conectarte contigo mismo, a un nivel más profundo. 2. Visualización. Puedes visualizar la paz y la sanación mientras estás en un estado relajado, imaginando cómo te gustaría sentirte y cómo te gustaría que fuera tu vida. 3. Conexión con la naturaleza. Pasar tiempo al aire libre, en la naturaleza, puede ayudar a conectar con un sentido de tranquilidad y aliviar la tristeza. Recuerda que cada persona es diferente, por lo que es importante explorar y descubrir qué técnicas funcionan mejor para ti. Si la tristeza persiste o te sientes abrumado, a. Es recomendable buscar la ayuda de un profesional de la salud mental. Conexión con la naturaleza, puede ayudar a conectar con un profesional de la salud mental.